¿Tiene su consejería conclusiones que expliquen la subida del 150% de benzeno en marzo del presente año en la zona oeste de Xixón con respecto a los datos del mes de marzo de 2019? Bueno, yo lo que tengo que enmendar, más allá de reconocer que hubo episodicamente en algún mes del ejercicio alguna subida de los niveles de benzeno en esa zona de la ciudad de Gijón, no le puedo aceptar un 150% de subida del benzeno en marzo, porque le voy a dar los datos de las estaciones que miden. La estación de la República Argentina midió 0,7 microgramos por metro cúbico y la de esta ciudad joven, que usted debe conocer, 1,87. Vuelvo a insistir en algo que pasa siempre en silencio. La normativa de la Unión Europea admite hasta 5 microgramos por metro cúbico. Esto está muy lejos, estamos muy lejos de rebasar la normativa comunitaria. Por lo tanto, no sé de dónde concluye usted este 150%. Es verdad que una unidad móvil del Ayuntamiento de Gijón, que no es de la red del Principado, situada en el Aureal, en el famoso Parque del Aureal, se registró en marzo 0,5 y en marzo de 2019 y en marzo de 2020, 1,6. Concluyo o adivino que de ahí viene la multiplicación o el porcentaje, pero bueno, 1,6 aún así está muy lejos de las cinco unidades que permite la Unión Europea, pero muy lejos, tres veces por debajo aproximadamente. Muchas gracias, señor consejero. Independientemente de qué estación lo mida o qué instrumento mida los altos niveles de benceno, son muy altos. Mire, 9 de octubre, 10 microgramos metro cúbico. Acaba de decir usted que el límite es 5. Y estos datos, que yo le digo, son datos que están publicados, que son mediciones oficiales. 10, 10. 5 es el límite, 10. Y esto lo están soportando los vecinos y vecinas. Y cuando esto ocurre, usted sabe que el benceno, que es una sustancia tóxica, causa una cantidad de problemas respiratorios, pero de otro tipo. Y otros muchos problemas médicos que todavía no conocemos, no se conoce porque no hay una investigación profunda y detallada al respecto. ¿Qué ocurre con esto? Pues que la gente enferma, que la gente va a la sanidad pública y que la sanidad pública tiene que, obviamente, curar a estos ciudadanos y ciudadanas. Y eso supone un mayor coste. ¿No sería mucho mejor, señor consejero, invertir todo lo posible, dar el toque a quien se le tiene que dar, explicar qué es lo que está ocurriendo con las baterías de COC? ¿Qué está pasando con el Sintel? ¿Qué está ocurriendo para que en la zona oeste de Gijón la gente esté enfermando y tenga problemas? Y usted lo sabe, hay datos, hay datos al respecto. No son tan difíciles de conseguir. Se los puede pedir la Consejería de Salud, seguramente se los van a dar. La cantidad de problemas respiratorios, de piel, problemas intestinales y de otro tipo que se dan en los vecinos y vecinas de aquella zona. Y cómo, además, esa zona está siendo abandonada porque la gente ya no quiere vivir allí. A pesar de que se construyeron edificios, bueno, pues edificios no le voy a decir que precisamente baratos, edificios que estaban muy bien equipados. Y, sin embargo, la gente prefiere no vivir allí por la situación que hay. Yo le traje, cuando le hice esta pregunta en el Pleno, porque además ya sabe que yo soy bastante insistente hasta que consigo un objetivo, cuando le hice la pregunta en el Pleno yo le traje un bote donde se veían las partículas, el residuo que sufrían los vecinos y las vecinas de la zona oeste. Que, insisto, es una zona más de Asturias que tenemos problemas de este tipo en otras zonas, que ya abordaremos en otra pregunta que le haré, o en otra proposición o en otra cuestión que, evidentemente, sabe usted que no vamos a cejar en el empeño. Por tanto, lo que le pide humildemente esta diputada, por favor, señor consejero, yo ya sé que ustedes, desde su consejería, han puesto multas, pero yo le pido que seamos firmes en esa situación y que no entremos en el falso debate, que es un debate que se utiliza de manera bastante torticera, sobre todo por ideologías de derecha, cuando se intenta contraponer el empleo a la calidad del aire o la salud. Eso es un debate que usted sabe que es absolutamente falso, que no tiene ningún sentido y mucho menos en esta Asturias nuestra, donde tenemos que trabajar y tenemos que empezar a encaminarnos para conseguir sistemas energéticos mucho más saludables, más ecológicos y sistemas energéticos en los que Asturias debería ser puntera. Y, mire, dice usted que nunca ha sido multada Asturias. No, mire, nos han dado el toque constantemente, nos están dando el toque constantemente. Bueno, mire, yo le digo, la Unión Europea nos ha pedido explicaciones. Eso está publicado en la prensa. Si la prensa dice cosas que no son ciertas, entonces pídele a usted explicaciones a la prensa, cosa que yo dudo. Pero, mire, le digo, la Unión Europea pide explicaciones a España por la alta contaminación en la área central de Asturias. ¿Y usted sabe cómo es el procedimiento en Europa? Usted sabe que nos dan el toque, por decirlo coloquialmente, nos llaman la atención, pero ha sido destacada la zona central de Asturias y la Unión Europea pide explicaciones. Y después de esto vienen las multas. Y, claro, lo que le estamos diciendo desde este grupo parlamentario es que seamos suficientemente responsables como para evitar que esto ocurra, porque no solamente es el incumplimiento de la calidad del aire, sino la salud de los ciudadanos y ciudadanas, que por eso también se ponen multas. ¿Cuál es la razón por la que los ciudadanos y ciudadanas, por la que los vecinos y vecinas de decisión enferman? Por tanto, insistimos, los niveles de benzeno son muy altos y siguen siendo muy altos, señor consejero. Da igual quién o mida, y lo que le pedimos es, en este caso, compromiso. Sabe que esta diputada va a seguir insistiendo en el tema y lo que queremos es que las empresas contaminantes que están en la zona lo único que tienen que hacer es evitar que esto ocurra porque hay una normativa europea y porque, además, el gasto que tienen que utilizar precisamente para evitar esta contaminación es absolutamente ridícula e irrisoria con respecto a las ganancias que tienen estas empresas. No pueden escudarse en que es una cuestión cara, sino que tienen que ser responsables. Nada más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mire, sobre las multas, la Unión Europea ha pedido explicaciones, sí, las pide a todos los Estados miembros permanentemente y hace bien, pero de ahí no se ha seguido nada. Se han dado las explicaciones y le puedo asegurar que no hay ni un solo procedimiento administrativo abierto con respecto a este asunto. Por lo tanto, las cosas en sus términos. Si un titular de prensa, que seguramente no era irregular, la petición de explicaciones de diferentes departamentos y áreas de la Unión Europea sobre diferentes extremos a todos los países miembros, es recurrente y habitual. Se le han dado cumplidas explicaciones sobre esto y sobre otras cuestiones y ahí se ha quedado la cosa. Por lo tanto, repito, las cosas en sus justos términos. Mire, habla usted, da un dato también que yo sé que lo hace siempre y hurta un poco al conjunto el conocimiento de la normativa si es que no se sigue muy de cerca. Puede haber dado un día y en un momento muy puntual unos niveles de benzema o de otro producto tóxico en un día concreto. Y usted toma eso como la referencia. Usted sabe que las formas de medir de la Unión Europea, y está diciendo así, habla de periodos de tiempo continuados, no habla de una punta de un día o de unas horas. Por lo tanto, no me haga, o se me permite la expresión, esta pequeña trampa. Es un recurso parlamentario, lo acepto como tal, pero no se aviene o no se tiene la realidad de las cosas. Bueno, el debate, mire, nadie puede estar satisfecho con cualquiera que sea el nivel de emisiones de benzema o de otro producto tóxico. Es evidente, convivimos con ello todos. Bueno, porque, en fin, estamos en un país industrializado y eso tiene sus consecuencias. Y no queremos renunciar a algunas cosas. Ese debate al que usted alude es falso. Yo no diría que falso. Puedo coincidir con usted en que no debe ser el único enfoque, sin duda, pero falso no. Es verdad que la industrialización de un territorio tiene algunas consecuencias, que hay que ir paliando, evidentemente, y que hay que exigir inversiones, y que la ruta tiene que ser verde y ecológica, sin duda. Nosotros estamos en eso. Desde los nuevos proyectos industriales, que queremos que tengan ese sello, pero también desde la reconducción de la industria actualmente presente y contaminante. Y yo le puedo asegurar que estamos pendientes día tras día de ello. Y quiero decirle, además, que las grandes empresas asturianas del sector industrial, dice usted que inversiones irrisorias. Bueno, yo no las llamaría así. Si usted se acerca al conocimiento de lo que se está invirtiendo por parte de algunas entidades en materia de procesos medioambientales, no diría eso exactamente. Yo creo que se está produciendo un gran esfuerzo. Lo que pasa es que esto requiere un poco de tiempo, reacondicionar las cosas, reacondicionar grandes industrias al eje verde, no, por decirlo de alguna manera, a la senda verde. Estamos en ello todos, industria y administración. Denos un poco de tiempo para ir mejorando esta situación. Pero quiero dejar un mensaje claro. Con arreglo a la normativa comunitaria, en esa zona no se ha incumplido la normativa. No se ha incumplido nunca. Y estamos muy lejos, en medias, de, como mucho, el uno y pico, sobre un límite de cinco. Ese es el dato, en realidad. Muchas gracias.